Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Novena carrera en Goldstream Park. Milla y media sobre la grama. Este Alonso Optional Claiming. Entrando el 10. Chazier. Conduce Dylan Davis. Este es Chazier. Entró Chazier. Vuelta y media a la pista de grama en Goldstream. Partida. Salta el número 2, el ejemplar extra, extra. El tordillo a buscar el primer lugar. Por fuera irrumpe Indian Counselor. Igualmente el 6, el Caballo Vegas Kitten. Y estos ocupan los primeros puestos. En el cuarto se acomoda el 10, Chazier. Está extra, extra, extra. Dominando la novena carrera en Goldstream Park. Cuando se acercan a la curva final por primera vez. Y van a entrar a la recta final para la primera media vuelta al óvalo. En el segundo está Indian Counselor. En el tercero por dentro Vegas Kitten. Cuando deja 23 exactos. Va rápido este tordillo extra, extra. Con Alberto Burgos. A unos 7 cuerpos. En el segundo está avanzando el número 6 Vegas Kitten por la baranda. Muy cómodo. En el tercero el número 8 Indian Counselor. Más atrás está el 10. Chazier. A unos 10 cuerpos de la punta. Luego por dentro está avanzando Rijeka, el número 1. Más atrás está el tordillo Duke de Calas, el número 7. Y se quedó Surf and Turf. El 4 en el fondo del grupo. 46 la media milla. Extra, extra. Está dominando, pero la ventaja se reduce dramáticamente. Cuando Vegas Kitten se le coloca apenas a cuerpo y medio en el segundo. En el tercero está Indian Counselor. El cuarto es para el 1. Rijeka pegado a la baranda interior y por fuera está el 10. Chazier. A unos 6 cuerpos de la punta avanza el tordillo Duke de Calas, el francés, el número 7. Y el último es para Surf and Turf. Ahora del primero al último hay como unos 5 cuerpos y medio. 1. 11. 1. Y domina extra, extra. La baranda se abre y Vegas Kitten aprovecha para colarse por la parte interna junto al 8. Indian Counselor. Enseguida está por el número 10. Chazier. Igualmente el número 1. Rijeka que está quinto a la expectativa. Luego está Duke de Calas y Surf and Turf se va al fondo del grupo. Está dominando la situación Vegas Kitten. Insiste por fuera el callo Indian Counselor. Duke de Calas, el número 7 corre con fuerza y el número 1, Rijeka está esperando un espacio para iniciar su avance y Surf and Turf desde el último entran en la recta final. Vegas Kitten está dominando por la baranda, pero Rijeka desplaza cómodamente por segunda línea y está dominando Duke de Calas por fuera contra Rijeka les gana Rijeka el irlandés con Víctor Lebron el número 1. Segundo Duke de Calas el 7, tercera Surf and Turf el 4 y cuarto el 8 el caballo Indian Counselor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!